Te refieres a por ejemplo... ¡Viva, viva, viva! ¡Chula! ¡Chula tú! Perdón, de verdad. Estaba sentada en mitad de un poquito. Perdón, perdón, de verdad. Te he hecho rompida aquí. Te quieres estorbar, quítalo, ¿vale? No, eso es genial. Tengo ya... I love you. Hostia, a mí me van a por el fleco. Un pantalón como de traje negro y como si llevara aquí un... Un montón. Salma, os van a decir la gala 1. Juanjo, Salma.